Bueno bien En el día de hoy me gustaría terminar y tirar el tema de finanzas que nos había quedado inconcluso Vamos a atar cabos con base en lo que el Señor nos viene mostrando Quiero aprovechar para decirles que si por alguna circunstancia alguna de las personas que está aquí presente no ha recibido su libro de los libros del Nuevo Testamento por favor háganmelo saber, porque la semana que entra comenzamos la lectura ya ininterrumpida Esta semana no le hemos hecho control, todavía no hemos asignado, ya tengo la lista, más tarde la leemos y vamos a comenzar a leer 5 días de los 7 de la semana 12 páginas diarias Para los que ya lo han hecho se darán cuenta que es una labor que lleva entre 20 minutos y media hora Más o menos eso es lo que se demora uno leyendo esas páginas Desde luego unas personas leen más rápido que otras Yo personalmente leo más rápido mentalmente Pero como estamos leyendo en familia Entonces toca leer con voz sonora Y ahí me demoro un poquito más Pero cuando puedo leer mentalmente leo mucho más rápido De modo pues que la semana entrante Vamos a leer Ustedes dirán por qué pastor vamos a leer la Biblia Y la respuesta es obvia Quiero contarles Que hice un sondeo Y ustedes son testigos Que el día que pregunté aquí ¿Quién ha leído el Nuevo Testamento? El mes de julio Estaba a disposición el Antiguo Testamento Igual lo vamos a leer Y voy y me quiero asegurar Que toda la congregación ha leído por lo menos la Biblia completa una vez ¿Sí? Porque nosotros no podemos defender nuestra fe Si no la conocemos Bueno, bien La vez pasada estábamos Un personaje en torno del cual giran muchas personas Yo sé que entre ustedes hay personas Que tienen muchísimas formas diferentes De conseguir el dinero De conseguir la provisión De conseguir la bendición económica ¿Sí? El Señor nos dio a todos diferentes capacidades Diferentes oficios Para ser nosotros proveedores En nuestra vida Y en la vida de nuestras familias Esto Está bien Es bien que nosotros lo hagamos Por supuesto Que procuremos hacer las cosas cada día mejor Para tratar de que esa provisión no falte Definitivamente Definitivamente Lo que arruina las cosas Es el ánimo Con el que la buscamos Y el amor desmedido Que muchas veces Ponemos en el dinero ¿Cuál es la razón? La razón es simple Nosotros en el mundo Estoy haciendo un breve resumen De lo que dije hace ocho días Nosotros en el mundo Tenemos una convicción Con el dinero Que el dinero sirve Para comprar Y vender ¿Sí? Pero resulta que en el reino de Dios Nosotros no pensamos en términos De comprar y vender Lo decíamos la vez anterior Sino en términos de Dar Y recibir Canales A través de los cuales Pasan la bendición Vamos a ser Personas De bendición Y habremos entendido Lo que Si ustedes Ingreso mensual De X dinero Ustedes lo primero Es un presupuesto Un millón de pesos Ustedes empiezan Agua O arriendo Agua Luz Teléfono Ustedes saben Cuáles son sus prioridades Ustedes Mejor que nadie Saben En qué lugar Está el diezmo ¿En qué lugar Está el diezmo? ¿Sí? Entonces Usted Abra los paqueticos Paqueticos de cien En un millón Le alcanza Para diez paqueticos ¿Cierto? Ustedes saben Cuál es su prioridad No siempre La prioridad Es el señor Y prueba De ello Prueba de ello Es que cuando Pregunto Acerca del diezmo En grandes Y en muchas Oportunidades La respuesta Es Pastor ¿Les ha pasado o no? O eso es en otras Iglesias Aquí no por supuesto Pero pastor No me alcanzó Quiero decirles Que si la respuesta Es esa No Me alcanzó Es sencillamente ¿Por qué? Porque no fue La Prioridad No fue Primero Error Grave Error Gravísimo Les quiero decir ¿Por qué? Vamos a suponer Que el orden Fue Arriendo Agua Luz Teléfono ¿Sí? Entonces ¿Qué sucede? Yo les voy a preguntar Díganle al casero Al dueño De la casa Que le pagan Ustedes Arriendo Díganme Pregúntenle Si su intención Es bendecirlo Al día siguiente O inmediatamente Después Pregúntele Al agua A la empresa De acueducto Si le quiere bendecir Después a la luz Al teléfono A cada uno Ustedes se han visto Que cada vez Nosotros tenemos Más recibos Ahora hay Recibo de internet Recibo De la tarjeta de crédito Recibo Del celular Recibo 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 Y siga recibiendo Aquí En la puerta De mi casa Entrando a mano Izquierda Hay un aparatico En el que voy Metiendo los recibos Quiero decirles Que si ustedes van Solo están Los recibos Que han llegado Este año Porque yo Año a año Los saco de ahí Armo una carpeta Y comienzo A poner los nuevos Ahí Primero Porque la bendición Está para que Llegue la provisión Pero segundo Quiero decirles Que ya Hoy Estamos apenas A marzo Ya están Apretaditos Ya casi No caben Otra vez O sea que Llegan por lo menos Unos seis recibos Mensualmente Ahora llegan Los teléfonos Para cada uno Un celular Un recibo Un recibo Un recibo De modo pues Que nosotros Nos hemos vuelto Expertos En pagar Recibos Y resulta Que hay uno Un recibo Que no se ve Que equivale Al diez por ciento Entonces ya saben Más o menos Ustedes De cuánto Es ese recibo Mismo que dejamos Para el final No nos alcanzó Y entonces Yo le voy a hacer Una pregunta Pregúntenle a Dios Si su intención Es bendecirlo Pero que pena Señor 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 Yo quiero decirles Que en el dar Al Señor En el trae No debe ser Tampoco De la manera Con el respeto Que me decen Mis consiervos Que simplemente Yo traigo Y reclamo Porque lo he Escuchado Venga Traiga Siembre Y reclame Estoy seguro Que ustedes Han escuchado Es No, no lo comparto Y no lo comparto Por la siguiente Razón Dios No es Siervo mío El siervo Soy yo Y yo no soy El que le va a decir A Dios Cómo, cuándo Y dónde Me tiene que bendecir Es más La cuantía En la que me tiene Que bendecir Quiero contarles Qué grave error Cometemos nosotros Cuando estamos Convencidos Que nuestro Presupuesto Nuestros recursos Nuestro sustento Económico Viene de nuestro patrón Entonces Porque Yo trabajo Con el Estado Entonces El Estado Es mi patrón De ahí viene Mi bendición Quiero contarles Que en la misma Medida Escúchenme bien Lo que voy a decir Por favor En la misma Medida En que yo Me fijo De dónde Viene Mi ingreso Y me regulo Con base En eso Cuanto más Débil Es Mi conocimiento De la gracia De Dios Quiero decirles Que el Señor Ve por cada Uno de nosotros Cuíganme bien El Señor Sabe de que Tengo necesidad Mi fuente Es Dios Si yo Tengo la convicción De que mi fuente Es Dios No me importa Pasar de un patrón A otro No me importa Que hoy yo No tenga Un patrón Que me vaya A dar un sueldo No me importa ¿Por qué? Porque es que En el cielo Mis amados No hay escasez En el cielo No hay escasez Hace ocho días Estábamos viendo Cuál de los ríos Tendrá mayor provisión Si yo he entendido Que es suficiente Y debo dejarlo fluido Cada uno de nosotros Sabe cómo actuamos Lo atesoramos De manera que Hacemos un embalse Con el río Sacamos lo que necesitamos Y dejamos pasar el resto O simplemente Procuramos que Esa provisión Alcance Para más Y más personas Dividiendo ese recurso Ok Hoy vamos a continuar Van viendo Cómo es La fe De las aves Vamos a ver Si eso tiene aplicación En los hombres O no ¿De acuerdo? Pero antes de comenzar Vamos a orar Señor en el nombre Poderoso De Jesucristo De Nazaret Quiero darte gracias Porque tú estás Con nosotros Porque para siempre Es y será Tu misericordia Señor Y hoy te pido Padre Santo Queremos entender En su justa medida Cómo es eso De la provisión Señor Cuál es el beneficio De tener Idea Y actuar Como si estuviéramos En el reino Cuál es la cultura Del reino Señor Permítenos entender En su justa medida Cuál es la forma Como tú Pretendes actuar En cada uno De nosotros Señor Hoy te quiero dar Gracias y bendecirte Porque te ha Placido bendecirnos Traernos hasta Este lugar Y preparar Señor Una enseñanza Con tu palabra Padre Santo Porque hoy Queremos Entender Exactamente Señor Lo que tú Quieres para nosotros En las finanzas Sanas En Cristo Jesús Amén Ok Todos tienen su Biblia ¿Cierto? A ver para verla De papel De papel De papel Muy bien Perfecto Los felicito Ya que todos La tienen Por favor Estaciónense En el evangelio De Juan Y vamos a mirar En el capítulo Cuatro ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a verlo? Ok Ya estamos todos en Juan Capítulo cuatro Versos veintitrés y veinticuatro Pero se acerca el tiempo De hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores Adoran al Padre En el Espíritu Y en verdad El Padre busca personas Que lo adoren de esa manera Pues Dios es Espíritu Por eso todos los que lo adoran Deben hacerlo en Espíritu Y en verdad La mujer dijo Sé que el Mesías está por venir Al que llaman El Cristo Cuando Él venga Nos explicará todas las cosas Ok Entonces primero que todo Nosotros tenemos que saber Que si Dios es Espíritu Yo tengo que servir En Espíritu Yo quiero hacerles una pregunta ¿Quién de ustedes? Por favor levante su mano ¿Quién es empleado? ¿Quién es empleado? Habrá otros que son independientes Los que son empleados Ok, muy bien Quiero hacerles una pregunta ¿Ustedes tienen un horario allá? ¿Ustedes lo tienen que cumplir O ustedes llegan a la hora que quieren? ¿Sí? Cada vez que ustedes quieren Llaman a su jefe Y le dicen Me hace un favor Entonces quiero que replanteemos No solamente el horario Esta dependencia que de usted tengo Sino que necesito Que renegociemos nuestro sueldo ¿Sí es la actitud? Ok Yo quiero hacerles una pregunta Con esa misma observación Con esa misma disciplina Que ustedes miran su empleo Miran las cosas de Dios Si usted tiene una disciplina De leer todos los días A las nueve de la noche La palabra de Dios Y hacer un devocional con su familia ¿Lo cumple? ¿O cualquier cosa nos hace cambiar? Entonces no porque Como hoy vamos para la cena De fulanito Hoy no hay devocional Ah, porque es que como Ajá, hay mil razones Miren en sus cabezas Cuatro Cualquier cosa Nos hace cambiar de opinión ¿Cierto o no cierto? ¿Cumplimos con el Señor O no cumplimos? Si hemos dicho Todos los líderes de la iglesia De estar aquí orando A las ocho y media de la mañana ¿Lo hemos dicho o no? ¿Hemos venido? Hay diferentes cosas Cada uno de nosotros Tiene una función Yo tengo unos disipulados Allá atrás Normalmente cuando ustedes llegan No me ven en la puerta Cuando llegan temprano Justamente porque estoy dictando Un disipulado Y no solamente yo Muchas personas están en eso mismo Dictando disipulados A las ocho de la mañana Yo hago una pregunta ¿Alguna vez le ha quedado mal A su discípulo? ¿Le ha llegado mal? ¿Le ha llegado tarde? Fíjense cómo son las cosas ¿Por qué será? ¿Será por lo que el Señor No nos dice? Jairo Está despedido A mí me da mucho temor Que me diga una cosa de esas ¿Sabe qué? Está despedido ¿Por qué? Porque es que usted piensa Que esto es un recreo Como no le estoy pidiendo cuentas Todos los días Está convencido Que hace las cosas que quiere Y como las quiere hacer Y no Señor Resulta que cuando Para el Señor Estamos en la obligación De dar lo mejor De nosotros En el empleo Damos lo mejor De nosotros Sí Es cierto Entonces ¿Por qué para el Señor No? ¿Por qué miramos a Dios Con otro lente? Si el Señor Nos dice Que nosotros Debemos entregarnos Y adorarle Y buscarle En espíritu Y en verdad ¿Qué quiere decir? Esto Es en serio Esto es en serio Pero hoy sí Mañana no Pasado 15 ¿Por qué las cosas Del Señor Para nosotros No tienen La obligatoriedad Que tienen Las cosas del mundo? Bien Vamos a seguir La forma como El cristiano Se relaciona Con el Señor Créanme Que depende En gran medida Como nosotros Podemos entender La gracia De Dios ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Miren mis amados Quiero decirles Si yo le pregunto A ustedes ¿Qué es la gracia? Seguramente Me van a contestar Es un regalo Que recibimos De manera inmercida ¿Cierto o no cierto? Ahora les voy a decir ¿Y qué viene En ese regalo? ¿Quién me puede contestar Con la misma certeza Y rapidez? ¿Qué viene En ese regalo? Quiero decirles Que ustedes En esa caja Todos los días Van a encontrar Cosas nuevas Todos los días Van a encontrar Cosas nuevas Todo lo que El Señor Tiene para ustedes Mis amados Todo lo que El Señor Tiene para ustedes Sale Del regalo De la gracia Si lo habían visto Ustedes Desde el punto de vista Si todo es por gracia Si todo es por gracia Entonces no es Porque yo lo merezco ¿Cierto? Entonces ustedes Si pueden ver ahora Por qué razón Yo tengo un enfoque Equivocado Cuando pienso Que mi ingreso Viene de mi patrón Simple Porque es que Cuando llega la quincena O llega el mes Mi patrón Ya me debe Ese dinero ¿Por qué? Porque yo cumplí ¿Producto de qué? De mi obra ¿Cierto o no es cierto? Ahora les quiero Pónganlo en el contexto Del Señor ¿Tenemos derecho A exigirle algo Al Señor Porque nosotros Hicimos cosas? Que difícil ¿no? Que cosa tan distinta Simplemente Lo tengo ¿Por qué? Porque al Señor Le plació Porque es por gracia Él no me debe A mí nada Él no me debe A mí nada Yo se lo debo Todo a Él Él a mí No me debe Nada Y fuera de eso Me da la oportunidad De participar Al joven rico Le dijo Cumple los mandamientos ¿Y qué le dijo? Señor Todos los he cumplido Todos los he cumplido A él no le costaba Buscar del Señor Amar a Dios Listo Está muy bien Pero el Señor Vio en él Algo que solamente Estaba en el corazón Y Dios lo vio ¿Y qué le dijo? Ahora ve Y vende lo que tienes Y dalo a los pobres Hasta ahí le Hasta ahí le llegó El impulso ¿Por qué? La misma palabra Lo dice Porque tenía mucho Porque era rico Y no estaba dispuesto A soltar lo que tenía ¿Sabe por qué? Porque está convencido Que el dinero Le permitía Comprar Cosas Y estaba pegado A las Cosas Pero si él Supiera Que el Señor Lo quería usar Para dar Y recibir Habría entendido Dónde estaba La bendición Pero para que Entendiera El Señor Se lo dijo Ven Véndelo Y dalo A los pobres ¿Qué era lo que Le estaba diciendo El Señor? ¿Qué le dice En su mente? ¿Qué le estaba Pidiendo al Señor? Préstemelo Préstemelo Y déselo A los pobres Ahora por favor Plagante a alguien La mano Que me pueda decir Que Dios le debe Que nunca le pagó La deuda ¿Qué dice la palabra? No dice El que al pobre Le da A Dios le presta Y Dios Le dudo de nadie Le estaba Dios dando El Señor Le estaba dando La oportunidad A ese joven Que él Pudiera ver Desde los ojos Con los ojos Del reino Que era lo que Dios le estaba Pidiendo ¿Ustedes creen Que Dios tiene Algo contra la riqueza? ¿Le disgusta La riqueza? Pregúntenle a Abraham Pregúntenle a Daniel Pregúntenle a Job A ver si Dios Tiene algo En contra de la riqueza Tengan la absoluta Certeza Mis amados Que el que es rico Es porque aprendió A compartir Que entendió Hace un tiempo Diana decía acá Observen a los judíos Hace tiempo Aprendieron a vivir A pensar En cuanto al dinero En términos De dinero ¿Ustedes alguna vez Han visto Un judío En un arabo? Te voy a decir Que no ¿Y saben por qué? Porque saben ellos Que se deben Solidaridad Y ayuda mutua Ahí está El éxito Es posible Que un judío No le preste a usted Que no es judío Eso sí puede suceder Pero pregúntese entre ellos A ver si hay alguno Que necesitando ayuda No la recibió Entendió Yo le quiero hacer una pregunta Nosotros los no judíos Pensamos igual Si mi hermano Tiene necesidad Corremos a ayudarle Quiero contarles Que la iglesia Es un ejército Suyentes La iglesia Es el único ejército El único ejército Lo que voy a decir Y por favor Que a nadie le duela Pero la iglesia Es el único ejército Que se devuelve A rematar a sus heridos Cualquier otro ejército Se devuelve Se lo echa al hombro Y se lo lleva La iglesia Se devuelve Es para aplastarlo Para acabar Porque hay Que diga algo De alguien Para que vea Que ahí mismo sacamos Y eso Que usted no sabe Lo que yo sé De ese señor Usted viera Lo que yo conozco Es mamá Bien me lo tengo Calladito Así somos Así somos Quiero contarles Que donde nosotros Estamos Y en el tiempo Que estamos Estamos Justos Donde el señor Va a mandar La bendición Para mí Entonces pastor Lo que usted está Diciendo Es que yo puedo Perfectamente Renunciar Hoy a mi empleo Y por el amor Y por el amor Y por el amor que Dios Me tiene Me va a sostener Eso es lo que yo estoy diciendo ¿Entonces cómo es que funciona La cosa? Entonces cómo es que funciona La cosa? El señor le dijo Elías Elías Váyase para tal parte Ubíquese en tal sitio Que yo ya le ordené A los cuervos Que le lleven comida Y en el arroyo Y en el arroyo Va a haber agua suficiente Para que beba ¿Se lo dijo O no se lo dijo? ¿Pasó hambre? ¿Cuánto dinero le costó? ¿Alguien me puede decir? ¿Le costó plata? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios Yo le hago una pregunta Si Elías se va Pero no se pone Justo donde le dijo El señor Frente al arroyo Que está Frente al río Jordán Recuerda la palabra ¿Cierto? Frente al río Hay un arroyo A la rica Él se hubiera podido Poner al otro lado El río Perfectamente ¿Cierto? Obedeció Llegó la provisión A donde el señor Le dijo Que estuviera ¿Comprende ahora Por qué yo me tengo Que quedar Donde el señor Me tiene? ¿Comprende ahora Por qué no tengo Que renunciar Porque a mí Se me dio la gana? Porque si el señor Tuviera otra fuente De provisión En otro lugar Simplemente me saca De donde me tiene Porque me va a decir Es que yo ya No lo quiero acá Lo quiero acá ¿Les ha pasado o no? Yo puedo estar Muy tranquilo En una empresa Están pagando Pero de pronto El señor le dice Lo llaman De otro sitio Y por cualquier razón Usted dice Sí Me voy ¿Entiende ahora El concepto De estar En el momento Exacto Y en el sitio Exacto Donde está Mi provisión Yo les hago Una pregunta Ustedes recuerdan Que cuatro mil Primero y cinco mil Después Caminaron con el señor Y sintieron hambre ¿Cierto o no? Y comieron o no comieron ¿Cuánto les costó? ¿Comieron poquito O comieron harto? ¿Y por qué comieron? Porque caminaron con el señor ¿Cierto o no cierto? Literalmente Caminaron con el señor ¿Y el señor ¿Por qué dijo? Díganles que se sienten? Díganles que se acuesten En otro caso En el prado ¿Hubo alimentación Para todos? ¿Saben por qué? Porque Cristo Les ama Porque Dios Les ama Ese es el primer punto Convencerme Con toda certeza Que Dios Me ama Y que yo Soy su hijo Y por esa simple razón Dios verá por mí ¿Alguien duda de eso? Acabo simplemente De dar un ejemplo Pero así como Le doy un ejemplo Que está en la palabra Yo podría darle Muchos ejemplos De la vida práctica Muchos Entonces vamos a seguir Mateo Capítulo 6 Versos 24 Al 26 Deja la ofrenda Allí en el altar Anda Y reconcíliate Con esa persona Luego ven Y presenta Tu ofrenda A Dios Cuando vayas Camino al juicio Con tu adversario Resuelva rápidamente Las diferencias De no ser así El que te acusa Podría entregarte Al juez Quien te entregará A un oficial Y te meterá En la cárcel Si ven ustedes Cómo es que Dios Nos pide que actuemos No es como Yo quiera No es como Yo quiera Hay oportunidades En que la bendición Surge tan rápido Tan rápido Tan rápido Que si yo no estoy Apercibido No sé cómo hacer Yo puedo perder Una oportunidad Por no saber Qué es lo que yo necesito Qué es lo que yo necesito ¿Quién de ustedes Tiene proyectos Que necesiten De dinero Ahí está Ok Imagínense Que hoy Llega Una persona X Y le dice Ingrid ¿Cuál es su proyecto ¿Cuál es su proyecto? Muy bien ¿Cuánto le vale? Yo creo que por ahí Unos 10 millones No supo Se perdió La oportunidad Porque no sé Qué es lo que necesito Distinto Que diga Sí Necesito 10 millones Para empezar Y dentro de un año Necesito 20 millones Porque habré crecido Eso es un plan Eso es un proyecto Entonces cuando la bendición Viene Yo ya la puedo usar Miren ustedes Lo que está sucediendo Acá ¿Qué es lo que me dice el señor? Vuelve a leer Por favor Miren Por lo tanto Si presentas una ofrenda En el altar del templo Si presentas Una ofrenda O sea Si traes algo Para Dios Si traes algo Para el señor O sea No se llegue Con las manos vacías ¿Cierto? Primero Pero si traes Una ofrenda a Dios ¿Qué pasa? Y de pronto Recuerdas que Alguien tiene Algo contra ti Deja la ofrenda Allí en el altar Anda Y reconcíliate Con esa persona Luego ven Y presenta Tu ofrenda a Dios Ustedes si ven Como el señor Piensa diferente a mí Si te acuerdas Que alguien Tiene algo Contra ti ¿Cuántos? Yo no tengo ni idea Cuánta gente Tenga algo contra mí Si me hiciera La pregunta Al contrario ¿Cierto? Si te acuerdas Si te acuerdas Que tienes Algo contra alguien A eso De pronto Yo si tengo control Pero lo que me dice Es lo contrario Si hay alguien Que tiene algo Contra ti Ve y ponte a cuentas Ve y ponte a cuentas Mire exactamente La clase de ofrenda Que el señor Quiere para sí La ofrenda La ofrenda que yo Traigo al señor Nunca Nunca Por favor Nunca puede ser Retributiva Yo jamás Puedo traer Una ofrenda A Dios Esperando que Él Me dé ¿Por qué? Porque es que yo No voy a comprar El favor de Dios Yo no voy a comprar El favor de Dios Yo simplemente Traigo lo que es De Él ¿Por qué? Porque le amo Porque le quiero servir Y porque tengo La certeza Que el 100% De lo que me llegó Me viene de Él ¿Alguien de ustedes Tiene un socio? Quiero contarles Que los socios Tienen una particularidad ¿Le prestan plata? Uno Pero le dicen Half a half ¿Sí o no? Mitad y mitad Half a half Por lo menos O 40% es mío O el 30% O lo que sea ¿Sí o no? Póngame pues cuidado Entonces el señor Vino e hizo Una sociedad conmigo Y me dijo Jairo No solamente Voy a ayudarle A poner la empresa Listo En eso es bendición Segundo Voy a atraer Los clientes Tercero Voy a bendecir A los clientes Para que le puedan Pagar Efectiva Y oportunamente Y oportunamente ¿Qué tal es Eje socio? ¿Qué tal es Eje socio? Y después de todo Le devuelve el 10% ¿A alguien le gustaría un socio así? En efecto En efecto Le gustaría Le voy a dar todo Todo se lo doy Devuelta mi 10% ¿De quién era? De él o mío? De él Y entonces ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo Devolverle el 10% al señor? Y de verdad Y cuando traemos Traemos completo ¿Ustedes recuerdan A Una parejita Y una dama Que tuvo la viudez Más corta de la historia? ¿Saben cuánto duró la viudez? Dos horas Dos horas Le duró la viudez Y no porque su marido Hubiera resucitado Sino porque ella cogió Y se murió dos horas después Ya saben De qué les estoy hablando ¿Cierto? La parejita en cuestión Tenía una casa Tenía una casa Y un día La casa Decidieron vender La casita Y traer el producto De la venta Y ponerla A los pies De los apóstoles Vamos a financiar La obra Dijeron ¿Bonito o no? Entonces le dice Listo Vendemos Le dijeron El Espíritu Santo Fue testigo Que en el corazón Querían servir Entonces ¿Qué pasó? Al otro día Primera hora Llegó el cliente Con la mosca Les pagó Les pagó la casa Pero ya cuando Tuvieron el dinero En la mano Cambiaron de idea Y entonces Se guardaron la mitad Y entonces ¿A quién ¿Quién sabe Cuánto vendimos La casa? A mí Nos llevemos Y digamos Que esto fue ¿Vale? Sí, vale Dijo ella Entonces Él se fue Primero Ella se terminó Pues porque Tenían que entregar La casa Y haciendo Unas cositas De último momento Y el marido Se fue Y llevó la plata Y dijeron Muchachos Aquí está Toma Inmediatamente Pedro le dice ¿Quién los llevó A la convicción De hacerle trampa Al Espíritu Santo Y el otro Que dijo ¿Yo? Ustedes hubieran Visto la cara Que puso así ¿Yo? ¿Cuándo? Hoy ¿De quién Era la casa? Le dijo Pedro Mía Mía ¿Y de quién Era la plata Cuando la tuvo En la mano? Mía ¿Y si era suya ¿Para qué la trajo? ¿Quién se la estaba Pidiendo? Pero como Dijeron que la traían Y dicen Traer la totalidad Cuando no en la totalidad ¿Qué le pasó? Frito Hermano Murió Murió En ese mismo acto La que estaba En la casa Disponiéndose A entregarla ¿Quedó viuda ¿O no? Quedó viuda Y se viene corriendo Feliz ¿No? Gustosa Porque ya había visto Que habían colaborado Y todo Y cuando llega El marido Muerto Dice ¿Quién los instó A ustedes Para mentir? Esa sí Que fue Peor La cara Que puso Abrió la boca Fue así ¿Qué le pasó A mi maridito? Pues si estaba Enterito Lo mandé Buenecito Víctima Tu propio invento Dos horas viuda ¿Por qué? Porque se murió Se murió Dos horas después O sea que la viuda No le duró Sino dos horitas Así nosotros Actuamos ¿Sí? El Señor sabe Cuánto debe ser Nuestro diezmo El Señor sabe Que ha puesto En mi corazón El Señor sabe Que espera De mí Entonces resulta Que el Señor Me da a mí Diez millones Ya no es uno Sino diez Diez millones O sea me multiplicó Por diez ¿Cierto? Y entonces Usted sigue Trayendo el diezmo Como cuando ganaba Un millón Y está convencido Que está pagando El diezmo ¿Ustedes saben Cómo es Que actúan Las aves La palabra Del Señor Dice Que las aves Se preocupan Que van a comer ¿Cierto? Y usted las ve Comiendo todo el tiempo ¿O no? ¿Les hace falta? Yo no he visto Una vez Que se muera de hambre No se muere Porque le pegan Un pederadón O alguna cosa Pero de hambre No, uno las ve Comiendo tranquilas No les duele La cabeza No les preocupan Si comen Piedrita Semillas Lo que sea De vez en cuando Comen una lombriz Están contentas ¿O no? Están contentas Viven tranquilas ¿Por qué? Porque saben Que van a tener Su provisión ¿Y saben por qué? Porque Dios Las ama Porque Dios Las ama La palabra De Dios Dice ¿Quién De ustedes? ¿Quién De ustedes? Siendo que Malos Le dan una broma A su hijo Si su hijo Le dice Tengo hambre Papá Quiero un huevo Usted le da Un escorpión ¿Cierto? Para que lo pique Y lo mate ¿Cierto? Cuando llega Su hijo A la casa Dicen que hotel Mamá No hay sino una ¿Saben por qué? Porque la mamá Se desvive Lo atiende ¿Sí o no? ¿Lo atiende O no mamá? ¿Saben por qué? Porque lo ama ¿O no? ¿Por qué lo ama? ¿Tiene derecho A refri o no? Eso es Eso es Hijo Ahora ponga El nieto Llega Abuelita ¿Me regalas ese Yogur que tienes En la nevera? ¿Qué dice? Más se demora En decirlo Que creiga papi Todo es suyo ¿O no? Ahora yo le hago Les hago una pregunta Nosotros somos malos Dice la palabra Del señor Y actuamos Con tal bondad Con nuestros hijos ¿Ustedes se pueden Imaginar a Dios Con nosotros? ¿Usted cree Que nos dio Lo mejor De él Que era su hijo Amado Para que fuéramos Salvos Lo mejor Nos dio Y no nos va a dar Para el mercado Tengan la absoluta Seguridad Que si no hay Para el mercado Es porque Estamos convencidos Que nos va a llegar Para comprar cosas Entonces ¿Qué pasa? Como ya me llegó La plata Entonces voy a meterla Aquí en esa Cajita que tengo Y él la echo Y la chucho Y la despicho Bien para que me quepa Y a medida Que me llega Ahí la meto Y cuando vaya A comprar De ahí saco Ya les había hecho La pregunta Pero se lo voy A volver a hacer Billetes de 50 Y de la caja Al bolsillo Y de ahí Parumo Al éxito Saca el billete De 50 Ya prontico Como que va a haber De 100 Pero por lo pronto De 50 Usted ha visto Lo chiquito Que es ese billete En la caja Del éxito ¿Si han visto Eso? Chiquitico Es que casi Que lo humilla Uno ¿Si? Pero usted Del éxito Se viene para la iglesia Y con el mismo billete Yo no sé por qué Pero empieza a crecer Inconmensurablemente Y crece Y crece Y crece Y crece Y crece Y cuando pasa La canasta De la alfolía Ese billete Es así de grande Así de grande ¿Y qué dice? Eso es como Mucho para el señor Y empieza usted A buscar El más pequeño De todos ¿Ustedes vieron Alguna vez La biografía De Nicky Cruz? Yo no sé Si la vieron Pero les voy a contar Una escena Chiquitica Que me fascina Él pertenecía A una banda De bandidos Que se llamaban Los Mau Mau Malísimos En Nueva York Era una banda Peligrosísima Los Mau Mau Se llamaban Y tenían Una banda Que eran Archenemigos Y se iban A matar Se iban A matar El asunto Era ¿Dónde? Porque en cualquier Parte que se Reunieran Para matarse Iba a llegar La policía Entonces ¿Dónde? Curiosamente Ese día David Wilkerson El papá Espiritual De él Había Alquilado Un salón Un teatro De cine Para hacer Una campaña Evangelística Y de pronto Uno tuvo La brillante Idea Allá Donde el Predicador Veámonos Allá Y llegaron La sorpresa Para David Wilkerson Cuando vio Entrar a Nicky Cruz A quien venía Tratando de evangelizar Desde hacía tiempo Yo creo que Ese hombre Quedó petrificado Cuando no solamente Él Sino toda Su gallada Y se hicieron Aquí a este lado Y los otros Acá Empezó la alabanza Y la niña Con todo el temor Del mundo Salió No le salían Las palabras Cuando veía Sus personajes Allá adelante No podía hablar Hasta que por fin Logró salir De su A bochorno De su shock Y comenzó A cantar Y así como salía La voz Salían los tomates Para pegarle Hasta que la hicieron Llorar Y bajarse Entonces Empezó a predicar Todo cambió El orden Empezó a predicar David Y empezó a predicar Y empezó a predicar Y empezó a predicar Con tal poder Como vimos en estos días El video ¿Cierto? ¿Ustedes lo vieron? Para los que no lo vieron Se metió un hombre Con un puchillo A matar al pastor Aquí adelante No sé si lo vieron En la iglesia Pentecostal Unida de Colombia Allá en el sur Y se sentó Aquí adelante Y llamó al pastor Algo le dijo Hablaron como Un minuto Y el hombre Se sentó Y empezó El pastor A predicar Y predicaba Y predicaba Y predicaba Y recuerdo Estarlo escuchando Que una y otra vez Decía Hay poder En Cristo Jesús Hay poder En Cristo Jesús Si no lo han oído Lo invito a que lo vean Y en el momento En que dice Hay poder En Cristo Jesús El hombre se para Y saca Un cuchillo Un mataganado A ustedes lo ven ahí Y que hizo A matar al pastor Y en el momento En que toca El punto del altar Se devuelve Como si le hubieran pegado Un empellón Y ahí cayó No se pudo parar No se pudo parar Y mientras El bregaba Pararse El pastor Le decía Encima Hay poder En Cristo Jesús Hay poder En Cristo Jesús Y no se pudo parar No se pudo levantar Cuando ya hablaron Con él después Al oído Le dijo Pastor Vengo a matarlo Vengo a matarlo a usted Y él le dice Haga lo que tenga que hacer Pero antes de hacer Lo que tiene que hacer Escuche lo que Dios Tiene que decirle Escuche lo que Dios Tiene que decirle Así nos sucede a nosotros Así nos sucede a nosotros Cuando escuchamos Lo que Dios Tiene que decirnos Se rompen Todos nuestros esquemas Se rompen Todos nuestros esquemas Y entonces Nosotros tenemos Que entender Que nosotros Somos seres espirituales Que tenemos un papá Y un papá Que nos ama Entonces La primera razón Por la cual Dios Me va a mí Puedo tener certeza Que me va a cubrir Mi necesidad Es primero que todo Porque yo soy su hijo Y porque me ama ¿Les parece por ahora suficiente? Soy su hijo Y me ama Ok Mateo 7 9.11 Escuchen que ya lo habíamos Escuchen que ya lo habíamos comentado Ustedes los que son padres Si sus hijos Les piden un pedazo de pan ¿Acaso les dan Una piedra en su lugar? O si les piden un pescado Les dan una serpiente Claro que no Así que si ustedes Gente pecadora Sabe dar buenos regalos A sus hijos Cuanto más Su padre celestial Dará buenos regalos A quienes le piden A quienes le piden Proverbios 13 22 B B quiere decir Que está dividido En dos partes Vamos a leer la segunda Pero la riqueza Pero la riqueza de los pecadores Pasa a manos de los justos Ahí está Ahí está la provisión De Dios actuando Porque lo de los pecadores Pasará a manos De los justos ¿Qué quiere decir? Si es necesario Valerse el diablo Para bendecirme Lo va a hacer Lo va a hacer Primero Porque me ama Segundo Porque la prosperidad Debe librarnos A nosotros Del anhelo De tener Cosas De tener Cosas Tenemos que cambiar Nuestro concepto De prosperidad Ser próspero No es solo Tener dinero Y cosas Ser próspero Y vamos a ver El siguiente Es poder Ayudar Ya lo vamos a mirar Entonces por favor Miller Deuteronomio Capítulo 8 Verso 17 Si alguien está tomando nota Por favor Para que después lo lean Con despacio en su casa Deuteronomio Capítulo 8 Verso 17 Todo esto lo hizo Para que nunca Se te ocurriera pensar He conseguido Toda esta riqueza Con mis propias fuerzas Y energías Acuérdate El Señor tu Dios Eres quien te da Las fuerzas Para obtener riquezas A fin de cumplir El pacto Que les confirmó A tus antepasados Mediante un juramento Ahí está El amor De Dios Actuando Pero además Dándonos a nosotros La certeza De que la prosperidad No está en cosas Si vieron Por favor Vuelve a leer Escuchen por favor Donde está la verdadera Prosperidad Todo esto Lo hizo Para que nunca Se te ocurriera pensar He conseguido Toda esta riqueza Con mis propias fuerzas Y energías Que quiere decir Su prosperidad No está en cosas No se le ocurra Nunca decir Que es próspero Porque tiene cosas O porque tiene dinero Para comprar cosas Porque las cosas Tienen Una cualidad Permanente Se daña Se acaban Se dañan Se pudren No sirven Para nada Son fungibles Pero las cosas Que realmente valen Son aquellas En las que yo Le siembro Al reino Al reino ¿Estamos entendiendo? Ok Muy bien La otra es La prosperidad De habilitar Para ser ¿Qué? Generosos Generosos ¿Con quiénes? Con mis hermanos Segunda de Corintios Capítulo 7 Verso 9 Ahora me alegro De haberla enviado No porque los haya lastimado Sino porque el dolor hizo Que se arrepintieran Y cambiaran su conducta Fue la clase de tristeza Que Dios quiere Que su pueblo tenga De modo que no les hicimos daño De ninguna manera No le hicimos daño Vuelvelo a leer Verso 7 Capítulo 7 Verso 9 Ahora me alegro De haberla enviado No porque los haya lastimado Sino porque el dolor Hizo que se arrepintieran Y cambiaran su conducta Fue la clase de tristeza Que Dios quiere Que su pueblo tenga De modo que no les hicimos daño De ninguna manera Sigue leyendo Aquí el Señor Le dice Lean el contexto Me gustaría completo Pero ya nos quedan Escasos Cinco minutitos No, ya se Llegó el tiempo ¿Qué es lo que el Señor Les está enseñando? Sean generosos Con los demás Sean generosos Con los demás Yo les decía a ustedes Que quería hacer un taller Y lo haremos Para que ustedes vean En manera efectiva Si el Señor da Al que da O no Si el Señor bendice A quien bendice A otros O no ¿Sí? Yo quiero Aló Aló Muy bien Aquí no ha pasado nada Muy bien Había una señora Que me decía Estoy Estoy terminando Una obra En la casa Y necesito Mandar a instalar Unos contadores De agua Pastor No sé De dónde Va a salir La plata Solo en mi Señor Estoy confiando Yo sé que esa señora Me está mirando ahora Y sabe De quién estoy hablando ¿Sí? Necesitaba dinero Necesitaba dinero Y un día Se le ocurrió Un día Se le ocurrió Que el piso De la oficina Del pastor Estaba horrible Pastor Este piso Está horroroso Su oficina Está muy linda Pero el piso Es horroroso Y entonces ¿Qué hizo? Lo mandó a hacer Muchas personas Ayudaron Pero ella fue La promotora Y en varias oportunidades Y lo que haga falta Me dice Teniendo necesidad Óigame bien No he dicho Que gastó Lo que le sobraba Necesitaba Y más Pero cuál era Su actitud Permanentemente Digo Yo sé Que el que está Haciendo esa obra Es Dios Es Dios Y hay que hacerlo Y hay que hacerlo Y hay que hacerlo ¿Sí? Ven para arriba Nuevecito Nuevecito Quiero contarles Que eso está ahí Por la generosidad De la iglesia Yo quiero pedirle Un favor Las personas ¿Saben quiénes Trajeron una monedita Para ese aparato? ¿Alguien me puede decir Que esa monedita Le sobraba? Que no la necesitaba Para nada O simplemente Porque dijeron Yo sé señor Que hace falta Y aquí está Porque es para La casa de mi señor Ustedes se pueden ¿Saben cuánto tiempo Estuvimos Sin poder proyectar Allá La palabra de Dios? ¿Cuánto tiene ese aparato? 15 días ¿Saben cuándo Se dañó el otro? El 17 de septiembre Del año pasado Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Estuvimos sin videojim Y algunos se acercaron Pastor Necesitamos un videojim Aquí está Mi contribución Yo les pregunto ¿Les hizo falta? ¿Les hizo falta Lo que trajeron? ¿Se quedaron sin palus? Quiero contarles Y con esto Quiero terminar ¿Cómo es que Dios Nos bendice Y qué espera de nosotros? Lo que les voy a referir Lo leí En un libro No me pasó Ni mucho menos Pero sé que no Por eso no es verdad Un siervo de Dios Vinculado hace muchos años En un En un Ministerio de consejería Se sostenía De lo que los ministrados Traían ¿Cierto? O sea Las personas que venían A buscar ministración En consejería Daban una ofrenda Y de esa ofrenda Le daban A las personas Que estaban vinculadas allí Ok De modo que un día Llegó un caballero Con una Cantidad de cosas En su vida Empezó a ser ministrado Y cuando termina El siervo le dice ¿Vas a ofrendar algo? Abrió sus ojos De este tamaño Y dijo No tengo No tengo Ni un peso Al otro No le pareció Dijo Muéstrame Su billetera Muéstrame Y sacó Y sacó En efecto No había nada Ay Pero usted Me la está escondiendo Desocúpese Los bolsillos Hágame el favor Y desocupó Los bolsillos Y de pronto Salta una moneda De 50 centavos Se dio cuenta Que si tenía Le dijo Ah Se dio cuenta Que si tenía Dijo Si pero es que La que tengo Para volverme a la casa Eso me vale El colectivo Y si se la voy A usted ¿Cómo hago? No yo no le estoy diciendo Que me la de toda Deme el vierno Entonces se la cambió Le dio Le devolvió 45 centavos Y no es en los cinco Los echó allá Al alfolía Ahí está Lo guardó Y el otro se fue Iba pensando Mil vainas Y yo Ay Ese culalo Si me la supo hacer Oiga Me la supo hacer Y iba caminando Iba caminando Y cuando llegó Al sitio Donde para el colectivo Estaba nevando Cierto Y se sentó Y todavía Como tenía Tanta rabia Le cogió su cabeza Dos manos Para decir Lo que tenía que decir De ese siervo Que lo acaba de atender Y en el momento Que baja su cabeza Una moneda De diez centavos En el piso Y la levantó Y la levantó Y adivinen Que dijo Que suerte Que suerte Me encontré Diez centavos Ya tengo Palbus Y se fue Para la casa Se fue Para la casa Más o menos De las dieciséis Millas Que tenía que recoger Había recorrido Unas catorce Y faltándole dos Dijo ¿Será que el señor Me mandó esa moneda? ¿Será que es como Una retribución De los cinco centavos Que yo le di? Y llegó Cuestionado ¿No? Ya no Ya no estaba hablando Mal del siervo Que lo había atendido Sino que estaba hablando Que fue lo que pasó Aquí con esto Y resulta Que vayan Saca la llave Abre la puerta De la casa Y de pronto En el piso Un sobre ¿Sí? Y le dicen Más o menos De la secretaría De integración Aquí en Bogotá O su equivalente En los Estados Unidos Tenía un cheque De cinco dólares Por estar en la indigencia Así como Marinita Le daban allá Una platica ¿Recuerdan? En la alcaldía Ah y lo mismo Le llegó Cinco dólares Y entonces ¿Qué decía el hombre? ¿Será que se hubiera dado diez? Joder ¿Qué sabe cuánto hubiera sido? Pero se le multiplicó Por cien ¿Cierto? Y los diez centavitos Que le regaló el señor Le sirvió para el bus Pero aún así Él estaba convencido Eran De cosas Él pensaba Que iba a comprar Pero el señor Le pagó El señor Le pagó ¿Por qué le voy a contar esto? Porque es que Dios No es deudor De nadie Dios no le debe Nada A nadie Por eso Por eso nosotros Tenemos que simplemente Tener la certeza De que Dios Me quiere Bendecir Permanentemente Y la prosperidad Está destinada Para habilitarnos A nosotros A funcionar En la obra De la iglesia En la obra De la iglesia Nosotros tenemos Que saber Que los dones Que el señor Me dio Son para ¿Quién? Para la edificación De mi Iglesia Mateo 6 19 21 Terminamos Mateo Capítulo 10 Versos 21 Y 22 Ah perdón 10 10 Ah no Disculpame 6 Es que aquí Tengo una de marco Pero no la voy a leer Mateo 6 19 21 Al 21 No almacenes tesoros Aquí en la tierra Donde las polillas Se las comen Y el óxido Los destruye Y donde los ladrones Entran y roban Almacena tus tesoros En el cielo Donde las polillas Y el óxido No pueden destruir Y los ladrones No entran a robar Donde esté tu tesoro Allí también Aquí estarán también Los deseos de tu corazón Allí estarán Los deseos de tu corazón Si tu corazón Está en el dinero Para ir a comprar cosas Por bonitas que sean Te saliste De la doctrina Y de la cultura Del reino Me gustaría seguir Tengo todavía Otras dos páginas Para predicar Pero la próxima vez será Iglesia nos ponemos En pie por favor Ustedes han escuchado El diótem Que yo les he hablado Se llama como Jehová de los ejércitos Así se llama Jehová de los ejércitos Levante su mano El que no lo conoce Con confianza No se desperece No es el momento De desperezarse Levante su mano El que no conozca Ese Dios Levante su mano El que no haya visto A Dios En la forma Que yo he hablado Acá Y que mientras tanto Que yo predicaba Al diablo Le hacía dar vueltas En la cabeza Ese pastor Será que no conoce Mi situación Venga Tranquilo No se preocupe Levante su mano Levante su mano Con confianza Yo me acuerdo Que Una vez yo Lancé un reto A una persona Que yo estaba Ministrando Durante un buen tiempo Aún a pesar De que no tenía Un ingreso fijo Porque se había quedado Sin empleo Siempre que venía Traía una ofrendita Pequeñita Pero la traía Un día Yo se los conté Estábamos arriba En el tercer piso En la época Que se estaba puliendo El piso De la oficina Estábamos allá arriba Orando Y recibió Una llamada Y yo guardé silencio Y yo Lancé un reto Le dijo Usted ha sido Fiel con el señor Y el señor Va a ser fiel Con usted Esa llamada Que usted Acabo de recibir Va a ser de bendición Y él todavía No me había dicho De que era No me había dicho De que era La recibió Y yo ya Se los conté Acababa de salir Uno de los Muchos damnificados De ecopetrol Con un excelente Sueldo Un ingeniero Muy brillante En su profesión Ese día Presentó Una entrevista Y hoy Hoy es el gerente Nacional De proyectos De tecnología De Claro Esa llamada Fue un ofrecimiento Y yo le lanzé Un reto Le dijo Usted Hoy Va a ver La gloria De Dios Va a ver La gloria De Dios Porque les quiero Contar mis amados Que el Dios Del que yo Les estoy hablando Es de verdad Vive No es cuento Hay poder En Dios Y dice la palabra De Dios Y pruébenme Pruébenme en esto A ver si no Abro las ventanas De los cielos Y derramo bendición Hasta que sobre Y abunde ¿Y saben por qué? Porque en el cielo No hay escasez En el cielo No hay ni Habrá escasez Nunca Confíe Confíe Si no confíe Que va a darle A los hermanos Cuando tenga No se preocupe Por lo menos Tenga certeza En su mente Que Dios Le ama Que Dios Le ama Y muévase Dentro De la cultura Del reino Si hay alguien Que quiera Conocer a Dios Hoy de esa manera Por favor Levante su mano Con confianza Con confianza Bueno bien Quiere decir Que ya le conocemos El día martes 8 de este mes Se celebró El día de la mujer Y yo quiero pedirle A mi esposa Por favor Que venga Gloria a Dios Por mi esposita La mujer más bella Que he conocido Bueno bien Mire para las mujeres Lindo o no Espera que lo tengan En la mano Para que vean Lo bonito que es ¿Quieres decir algo Cariño? Bueno bien ¿Puedo tener El privilegio? Caballeros Tengan la verdad Siéntense Caballeros Siéntense Pero por favor Colaborenme Y refuercen La oración Que vamos a levantar Por que como diría La canción Hoy les quiero Hacer una confesión Los mejores momentos De mi vida Los he pasado Al lado de esta dama Que ustedes ven Muy bien Señor en el nombre Poderoso de Jesucristo De Nazaret Quiero darte gracias Porque te ha placido Bendecir a estas damas Que están en este lugar Que ese día De nosotros Sin ellas Señor Hoy queremos Bendecirlas En manera especial Padre Santo Si no nos acordamos De darle las gracias Si no hemos Señor Agradecido suficientemente Su esfuerzo Su cariño Su amor Su dedicación Señor Todas aquellas cosas Que tú nos das A través de ellas Señor Hoy sea el momento Hoy sea el momento Para decir Gracias Tu palabra dice Que ellas son Ayuda idónea Gracias por eso Señor Hoy las bendecimos En manera especial Hoy queremos Proclamar Señor Tu grandeza Porque en la vida De estas mujeres Señor De estas mujeres Señor Hemos visto tu gloria Su corazón Señor Con las que no están presentes Hoy las bendecimos También Las que están enfermas En este momento Señor Mi hermana Guillermina Esthercita de Alvarado Señor Estas personas Que hoy no han podido Venir Señor También Visítalas hoy Donde quiera que estén Mujeres de fe Señor Mujeres de fe Que han confiado En ti Señor Y por esa confianza en ti Por ese amor en ti Señor Han hecho Que nosotros varones Veamos tu gloria En Cristo Jesús Señor nuestro Amén Las niñas también tienen otra cosita Al final Al final sí Mientras tanto les quiero decir Las Mujeres de fe